Bueno, finalmente llegó el día en que Toyota presenta en vivo el Etios. ¿Qué expectativas tienen? Sí, buenos días. Primero, gracias por acompañarnos en este día muy importante para la industria automotriz y para Toyota en el sexto salón internacional del automóvil en Buenos Aires. Y como mencionaste, un día muy importante para la marca, porque la verdad para nosotros hoy es un día muy especial, ya que estamos por primera vez presentando un auto dentro de lo que son los segmentos de los autos compactos, que representan el 60% de los modelos vendidos hoy en Argentina, con lo cual les va a brindar la posibilidad a muchos argentinos de poder sumarse por primera vez a un vehículo Toyota. El vehículo se va a empezar a comercializar a partir de fines de septiembre, el 26 de septiembre es el lanzamiento oficial del vehículo. Acá en el salón del automóvil, a modo de anticipo, hemos traído unos prototipos para poder ya adelantar, digamos, las líneas conceptuales de que va a tener el vehículo. Pero lo más importante es que a partir de julio vamos a hacer una actividad exclusiva, que es una preventa en todas las concesionarias del país, donde vamos a estar exhibiendo estos mismos vehículos, estamos exhibiendo acá en el salón del automóvil, para poder realizar una preventa de mil unidades para aquellos clientes que ya quieran apostar a las marcas desde el Vamos, con lo cual en todo el país, en Rosario, van a poder visitar los concesionarios nuestros que tenemos en esa ciudad, ver el Etios, conocerlo y, digamos, si les interesa, ya poder tenerlo en forma anticipada. El precio todavía no está definido, pero bueno, va a ser un precio muy competitivo, rondando los precios promedios del segmento. Es un vehículo, digamos, que tenemos mucha confianza en su introducción, en su lanzamiento, ya que, digamos, no solamente tiene el respaldo de una marca como Toyota, que es sinónimo de calidad, durabilidad y confiabilidad y una excelente atención al cliente, sino también que es un vehículo que la verdad nos ha sorprendido, desde el punto de vista de su gran espacio interior, es un auto muy cómodo, tanto la versión 4 puertas como 5 puertas pueden acomodar a 5 adultos perfectamente. Después tiene un excelente andar, tiene un motor 1.5 muy eficiente desde el punto de vista del rendimiento y de la economía de combustible, y tiene un excelente andar, como te decía, la verdad que cuando lo hemos probado, es un auto que nos ha sorprendido porque tiene el nivel de andar de un segmento superior. Después otras cualidades, es un vehículo muy seguro, todas las versiones que vamos a comercializar vienen con Airbag y ABS, y carrocería con absorción de impactos. Así que nada, estamos muy confiados, la verdad que es un vehículo que nos llena de orgullo poder presentarlo, porque como te dije, es la posibilidad de que mucha gente pueda acceder por primera vez a un Toyota y que se puedan sumar a esta importante marca. Sí, en otra parte del stand tenemos una parte donde estamos mostrando la tecnología que Toyota ya viene desarrollando desde el año 97, que es la tecnología híbrida. Tecnología híbrida, un poco para explicarles qué significa, es la combinación de dos fuentes de energías, en este caso un motor naftero y un motor eléctrico, con el objetivo de minimizar dos impactos. Uno, reducir el consumo de combustible, sabemos que el petróleo es finito y que en algún momento en el futuro se va a acabar, con lo cual es importante empezar ya desde hoy a usar autos más eficientes desde ese punto de vista. Y por otro lado, reducir todo lo que es la emisión de gases contaminantes para, digamos, cuidar el medio ambiente. La tecnología híbrida de Toyota la viene desarrollando, como decía, desde hace muchos años, hoy ya es el líder en el desarrollo de esa tecnología. Justamente este año logramos la marca de 5 millones de autos vendidos en el mundo con esta tecnología. En la Argentina Toyota es pionera, en el sentido que desde el año 2010 nosotros venimos comercializando esta tecnología con el vehículo Prius. Y con respecto a las novedades que estamos mostrando acá en el salón, digamos, aparte del Prius que venimos vendiendo, estamos mostrando la evolución de esa tecnología que tiene el Prius, que es la tecnología híbrida plug-in, que básicamente los cambios que tiene es que, por un lado, permite enchufar el auto a una toma corriente normal o gareña, lo cual te permite todos los días arrancar con la batería del auto totalmente cargada, lo que te da una mayor autonomía en forma eléctrica, con lo cual tiene un mayor beneficio porque cuanto más el auto utiliza el motor eléctrico, menos contamina y menos consume combustible. Así que es una tecnología, básicamente, que pondera el mayor uso del motor eléctrico sobre el naftero. En este caso un concept que estamos presentando, como decía, lo vamos a lanzar en el 2015. En este caso también es un concept con tecnología híbrida plug-in, al igual de la que venía mencionando. Pero es un vehículo que además suma un diseño muy sofisticado y también tecnologías avanzadas desde el punto de vista de la seguridad y la conectividad del usuario con el auto.